Y entonces, ¿a qué lugar vamos a comer hoy? Nandes Food, el blog foodie que tanto tienes que seguir. Disfruta de estos antojitos, foodie spots, restaurantes, puestitos de calle, todo tipo de negocio de comida y bebida, así como recetas y tips gastronómicos que tanto te van a gustar. Encuéntranos en nuestros diferentes canales. Nandes Food, placer foodie.